Y en teoría estamos en directo, comprobemos si es cierto, es una comprobación sencilla, fácil y barata. Sí, parece ser que sí que estamos en directo. Bueno, parece ser. Vale, pues vamos a jugar unas partiditas. Han abierto la competitiva, pero soy menor de 18 años. Tengo menos de 25 del nivel, así que no puedo jugar. Así que no habrá competitivo hasta que no tenga más nivel. Y voy a cerrar la ventana. Ahora se ve mal, ahora se ve lagueado. Cuando tengo minimizado el juego se ve... se graba, pero se graba lagueado. Es una cosa muy rara, tengo que tenerlo en pantalla completa. La ventana minimizada. Voy a pedir perdón por una cosa y es que estoy esperando un WhatsApp ciertamente importante, así que... No me toméis en cuenta si en un momento me paro a contestar, porque es una cosa... es muy vasta de lo importante que es, así que se comprende. Ay, bueno, estamos a día 3 de abril, ataque. Uy, yo qué sé, para. No hay tanques, no hay apoyo, vamos a hacer la solución, entonces... Bueno, si funcionas... Eh, vámonos. ¿Dónde estáis, chicos? Allí estáis. Bueno, a ver si me carga el personaje y esas cosas. Mira, ni siquiera estoy. Oh, shit, ¿qué está pasando? Espérate, 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 ¿qué está pasando tú? Ahora. Es que está... Como que estaba, pero no estaba. Vale. Uf, shit, no sé qué está pasando. Vale, no sé qué ha pasado. Vale, creo que ya estoy empezando a enterar lo que está ocurriendo. Vale, es que... ¿sabes? ¿Habéis visto que no me he cargado el... el personaje ni nada? Ahora sí. Cosas raras. A ver. Por favor, que estamos hablando de overwands. Es que el juego va bien a la fuerza, eh. O sea... Vamos a salvar. Corre, 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 corre. Por lo mismo te mueres. ¿Qué se te ocurra? ¿Qué se te ocurra? No, 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 no. Hombre, ya, por favor. Estaríamos frescos. Vale, bien. El competitivo he oído que hay un problema, que es que... te puede tocar jugar una partida con grupos. O sea, no sólo con gente sola. Sino con grupos Y eso puede ser una verdadera risa Jurao, jurao, jurao A ver, diva, por favor Bueno, he muerto Son un montón Y están muy bien organizados El mono sabe lo que... Winston hasta sabe lo que se hace Este Winston Vale, aquí voy Es que me ha pillado una así súper rápido Y no me he enterado viendo lo que ha pasado Uy, lo parizo Ha sido muy mala Me están hablando pero no es ese WhatsApp ¿Esta es la primera o la segunda? Esta es la primera, ¿verdad? Sí, porque sale arriba lo de los puntos A ver, chicos, juramos Eh, está ahí diva La pistola de diva, tío, quita Quita una barbaridad, ¿eh? ¡No! Casi, pero no Parece que no, pero la pistola de diva Quita un montón En serio O sea, quita mucho Mucho más de lo que cualquiera pensaría Oh, se ha curao Oh, ha tirado la bomba ¡No! No, no, no Ha tirado la bomba diva ¿Solo me ha dado a mí? Ah, no, ha sido la bomba Jada más vueltas Vale, vale, ha venido por mí Pero diva ha tirado la bomba de... Del mecha, ¿verdad? Bueno, yo lo había visto Yo había visto una bomba de mecha Bueno, va, chicos Que podemos, que podemos Que podemos, que podemos Que esto se hace rápido, ¿eh? Mira, camaradas Ay, al final se ha visto Por cierto, también vi que Lucio Se puede poner en la pared Lo cual vuela bastante Diva es mi amor platónico ¿No visteis? No, no, le... Me compré una skin De diva Una épica De lo que me llegaba Legendaria no, pero épica De color blanquito Ahí está guapa Pues es que Al fin y al cabo es la que más uso Estoy aprendiendo a usarla bastante Me mola Vale, aquí hay que tener cuidado Bueno, hay que tener Hay que estar atento Porque con el Pulso este del Click derecho Puedo empujar a alguien Muy lejos Joder, que pronto Llega Winston, tío Ya con la tontería Espera, vamos a ponernos vida Con la tontería El Winston es Bastante bueno El Hanson Llegamos Vale, me ha tirado la bomba ahí Mira, Hanson Bien Oh, que no salado Ah, bueno 76 Tío, este Uff A veces este es bueno Que voy, que voy, que voy Vale, voy pa' allá Voy pa' allá Camaradas, que voy Vale, le he dado un poquito Pero le he dado ¿Es el bombero? ¿Cómo está allá? Aquí hay uno, eh Pues que van a venir Es que no tenemos Una defensa tan bien montada Como ellos Viva, la verdad es que se la acaba la viva enseguida, eh Oh, tenemos a Oh, que bien Tenemos a reinstar Vale, si vienen Tengo el este cargado, eh Ahora No, el mono El monazo Corre, 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 corre Ah Ya nos lo quitan, seguro La metralleta 86 Es tan precisa Bastante precisa, eh Vale, vale No lo quitan Ah, no lo han quitado Tengo vida, tengo vida, chicos Vamos a ir a Phara No Oh, tío Me han empujado ¿Quién ha sido El bombero? ¡Está muerto! Madre mía No se lo cree No se lo cree ni él Cómo me ha matado ¡Un Sith! ¿Qué haces? ¿Qué haces viniendo aquí, colega? Estás maldito Y me matará Dale, dale, dale ¿Dónde va este hombre, colega? Hasta luego Mierda Me caigo yo también Bueno Ha salido bien la jugada Me he empujado con el Lo que quería hacer, tío Es empujarle con el Mira, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Quiablos! Play of the game Ahí la tienes Ahí tiene la play of the game Madre mía Pues ya está Ya no hay nada que hacer Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno esa, eh El mono se ha despertado Oh, se ha caído No, no podemos llegar hasta Que pena Y va a explotar No Aparta Bueno, mira La play of the game Va a ser el Serious Lee este Si es que sí Ha sido bastante buena, eh Ahí nos ha pillado a todos No sube por la pared, ¿no? Mira eso, tú Hay mucha gente quejándose de De las plays y tal Mira, tío, votadla Yo hago siempre Yo espero Y cuando haya alguien con 4 Le doy Si no, no Si no paso ¿Había cuántos soldados? Hay un montón de soldados 80 70 86 80 76 Ahora lo usaremos En un momentito A ver qué pasa Bueno, aquí está el Podéis ver la skin Es esta blanquita Voy a coger Esta o la negra Pero me gusta más esta ¿Es sobre el héroe? Ah, pues no te dice La vida o nada Ahorita es un nuevo mecha Anda No sabía esto Qué raro Vale Escuadrón White Rabbit Ah, vale Bueno, sí Diva Cajas de botín Pues no tengo ninguna Obviamente Veremos si consigo una Al final de Este directo El problema que te busque Desde cero Es que te puede empezar Una mitad Y las de mitad No empiezan bien Porque empiezas Mareado Y no sabes Qué coger No, ¿sabes? Porque esto Dice defensa Vale Que cojo Vale, bueno Tenemos tiempo No hay tanques Me voy a coger a Diva ¿Que no hay tanques? Me cojo a Diva Me a Diva Es que es muy mona Me acabaré enamorando De un personaje digital No, que va Yo no busco porno Uy, voy a smacar el móvil Yo no busco porno De overwatch Y esas cosas Aquí el bueno Es el Ay El tonto El tonto este Con una Torreta Ahí la puse yo Una vez La única que usé Al día de la torreta Oh Es maravilloso Vale, sí Me quedé aquí Cuando tenía Diva Y me quedé aquí Así Bueno, vais a venir O no No, no No, puedo poner esto aquí Ahí, esto es guay No, de hecho lo voy a poner aquí Que lo vean bien Es un poco guarro Dejar eso ahí Pero bueno Que lo vean bien Ay, cabrita La de las trampas Madre mía, bastión Deja de ponerme delante Tú eres un guarro Que no puedes con ellos A ver, la de los escudos Otra Diva Una menos Es que desde aquí Es brutal Lo siento Error Esta es brutal No puedo decir Que sea guarro Lo de bastión Es lo que me disgusta Pero Yo no estoy haciendo Nada mal Vale Vale, ojo Ya está De vez en cuando Nos movemos un poquito Pues si no Aquí había una curadora Vale, aquí Aquí está La grande La grande Vale, están pasando No pasa nada ¿Qué pretendes? Me ha dado No, me ha matado Era una lucha de divas ¿Cómo me quitaba más? Bueno, si nos hemos quitado lo mismo Pero yo lo he recargado antes Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Si quieres guerra Tendremos guerra Así que tenemos que ver Quien es la mejor Viva No 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 Pensaba que se podía subir por ahí Ah, llegamos muy tarde Ah, ahí viva Eh, 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 eh Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ah, me va a matar ¿Me pongo contra una 3? Ah, que va Que va ahí Muy metido Pero me va a matar para, eh Uh, tengo la bomba ¿Dónde vas? Dale, 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 dale Uh, casi Vale, tenemos a este señor aquí Uh, me ha dado Oh, tengo que tenerla Tengo que preparar la bomba Tengo que preparar la bomba ya La tengo cargada Solo tengo que ahí lanzarla Allí cuando estén pillando el punto Uh, lo que lo he caído Ja, 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 ja Estás aquí, eh Perdona Pero serás puta Se ha librado Se ha librado, eh Se ha quedado nada de vida Cuando le... No te vas, no te vas No te vas No te vas Iba tanque a poco, eh O sea, no... Ahí, ahí, dale, ahí, dale Tengo la ulti cargada Pero es que no hay suficiente gente Como para que resulte provectosa Necesitaría curarme, eso sí Un poquito al menos Vale, aquí hay para curarme el todo Aquí hay la Pharah, vale Aquí hay esta Pharah, eh Eh, 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 eh Me lo tanqueo, me lo tanqueo Vale, es que no puedo Es que... Ha venido Pero que he eliminado yo Oh, me han matado cuando salía del meca, eh Directamente ¡No! ¿Qué hablas? ¡No! Espera No, no te escapas No sé si he matado a alguien con el meca Explotivo Pero aquí salía muy parda No, vamos a perder Porque vamos muy mal Pero bueno Esta recuperada ha estado bastante bien, eh Me tocó la skin épica de Genji De joven Ahí, dale, dale, dale No, le ha puesto la bomba Bastión No No Bueno, ya ha perdido Nos ha matado todos con la bomba, eh Tracer La play of the game Será esa O Esa Porque esa ha matado a mucha gente Ah, no Pues mira Es Bastión Somos nosotros Es tan cultre, tío Lo de que Bastión Sea la play of the game Se puede hacer lo mismo Mira eso No ha hecho nada No hace nada Ha muerto Ha muerto por la bomba De tracer Nada más Que absurdo Nadie mira realmente Qué es lo que ha hecho Esa persona Para merecerla Yo no lo hago Vamos a meterle Una partida Ahí si vamos Al 18 Siempre Siempre que empiezo A jugar Solo subir Un nivel Pero A saber Si llego Tanto Otra vez Hay alguien jugando Pero a Warcraft Lo que pasa Ha jugado con Lucio Después con Para Después con Viva Reaper Weomaker Reinhard May Rothkull Genji 76 Tracer Taiga Thorborn McCree Bastión Winston Hanso Junkrat Mercy Zenyatta Y a esta no la he probado Es que me da una pereza Probar a esta Es que Lucio es el mejor Me parece el mejor El mejor support Eso si Aquí no me han dado Nada mas Me dieron una La fara pixelada Por 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 un salto Algo así Que hice Y bueno La cantidad De 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 mierda Que hay en grafitis Si Los grafitis Total No valen para mucho A ver Que tenemos que hacer Atacar o defender Claro Hombre Lo que tu digas Cuidado con los enemigos Que te flanqueen Desde Ataque ¿Quién podemos probar? No hay tanques No hay héroes de apoyo Joder Es que me lo ponen a huevo Ahí va Hombre Si queremos mejor Si queremos ser mejores Con ella Hay que jugar Con ella Van a ser mis mains D.Va y Lucio Y Pharah Esos tres Ataque Tanque Y curación Y bueno Con ese Super dibujito Que siempre gusta Si la cuelas Sale Que lo vi hace poco Salen Salen como Confetti Sonidito Pero es dificilismo O sea porque realmente Es un bicho físico Que tiene que llegar Vaya gracias hombre Venga hombre Vamos para allá Los objetivos Mola tener a D.Va Porque Los vuelan Oh si Genji No tenemos Ninguna polla Eh 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 Ripper 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 Mola desde allí Si y yo con los Con los shuriken No le daba a nadie Me ha pillado desde allí Que vamos que tiene Venga que voy Hay dos Rippers ahí Eh ha muerto El suyo Worth it Oh Oh Casi le doy Maldito Junkrat Cómo ha subido Ahí Me da igual Que me atrapes Está sanada De vida Venga Has muerto No Venga Que desgracia Venga tío Estaba a un toque Voy para allá Voy para allá Te relajas Fíjate que hay un cepo Bien grande Ahí No me vas a no verlo Oh si Dale 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 ¿Qué cabrito había puesto el Fire de Hall? No estoy a nada Oh me ha matado con la Qué cabrito Venga Le hemos recuperado Andiamo ¿Has matado a alguien? No Vivas buenas de la distancia Muerto Uh, Macri Uh Uh Ahí te ha dolido, eh, Macri Mecha activated Y... Aquí lo tenéis Venga, para vosotros Uh, no he matado a nadie Hasta luego, viva Vamos, la maté Uh, he matado a la Uh, y sigo vivo No, que viene Ah, me ha dado Venga, hombre, que tenso está Uh, nos lo han quitado En el Overtime Bastante bueno Mis felicitaciones Tenemos ahí una diva dolorida Un Krak Uh, me están... Me está poniendo pino Venga Venga, quién es más tonto Uh, la maté No Casi Muere, diva Muere, diva Es... Es tú contra mí, eh Mierda Ha llamado al tanque primero Fuck it Ja, ja, ja Ni me... Ni me busques Vamos a perder Necesitaría la bomba Necesitaría la bomba Necesito la bomba, la bomba, la bomba, la bomba Esa es Vale, si se acercan La he hecho, la he hecho, la he hecho Vale Uff La tenía cargada La dejo ahí Ja, ja, ja Corre que a mí me mata Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ha quedado bien, ha quedado bien la partida 1-0 Tracer aquí Tracer aquí No puedo esperar para entrar en la guerra 5, 4, 3, 2, 1 1-0 Ya ha contestado al whatsapp súper importante Vamos para allá Venga, viva Que eres la mejor El es la mejor y lo sabes Y tu bomba conejo No puede nadie con ella Uh, está Lucio allí Oh, shit Oh, shit Corre Uh, se ha caído No, ha volado No Oh, me ha matado ella Bueno, 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 bueno La he echado del mecha pero me ha matado Vale, vale, vale Es una pelea de divas, eh Este y yo tenemos un pique Bueno, a ver quién tiene la bomba más cargada Cuando llega el momento de usarla Oh, shit, para La relaja, eh No pasa nada Vale, para allá, para allá Oh, rojo Oh, no, no, no No, no, no me mates No me mates, no me mates Que lo tengo ya, que lo tengo ya Vale, vale, vale Esta para Oh, ahí está Lucio Tengo el escudo Dale, 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 dale Ahí, dale, ahí Y sobrevive Ha sobrevido porque hemos dejado de darle Como se cura Es que Lucio se cura un montón En cuanto a lo Oh, malo Macri Bueno, me ha aturdido Macri Oh, tenemos a Zenyatta Si tenemos a Zenyatta Ya está Hemos ganado Podéis retiraros, eh Oh, no No me carga el El robot Mecha, activate it Ah, la bomba, eh Ahí la tenéis Uff, nos la ha tirado también Oh, shit Son muchos Jope Dios, los tengo justo ahí Están todos Que ha hecho mi bomba No he hecho nada Uno, malo No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Tengo la bomba No No, ni de coño O sea No, es que tendría que meterla ahí Pero cualquiera Nada, no hay forma humana De ganar esto, eh Ahí, ahí, ahí Tío, que la tenéis aquí Por favor Venga, hombre Ahí se le ha ido, eh Hay que seguir jugando Cuando está Esto en medio Bueno, uno, uno No pasa nada Vamos a quedar la última, eh Ahí Ahí, no Eso se pone detrás Ahí, qué mona Ahí, bien arriba Podría colarla un día Entonces es bastante complicado Vale, hemos vuelto a este mapa Que es el de este en medio Siempre en cada zona De estas de tomar un punto Hay como tres mapas Es que el problema Es que ellos ya están allí Por Lucio Porque Lucio Les ha llevado ya allí Ellos tenían ya para Oh, que hablas Oh, no sabía que se había metido aquí Qué rabia Míralo, me estaba haciendo lo que quería Me estaba haciendo lo que quería Y no me había dado cuenta Vale Hombre, tío ¿Dónde va? Buah, tío Sí, sí, no, no Sí, así que asiste ¿Qué colega? ¿Qué paniza es esta? Es lo que quieren con nosotros, eh Buah, nos tienen contra las cuerdas Tengo la bomba Te voy a pensar Ahí, dale, 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 dale Vale, ahí, tiene que ser ahí Se lo huele, obviamente Porque es bastante obvio Pero fíjate Oh, teniata ¿Con qué se está curando este? No, estoy solo Me he quedado solo, tío Madre mía, qué paliza Qué paliza No hay nada que hacer No hay nada que hacer Es que nos ha tirado Es que, ¿qué me ha tirado? Pues me revienta enseguida, tú No, sí, overtime el que te dé la gana Vamos 0.99 No me das tú ¿Qué vamos a hacer? ¿Batar a uno? Es que no sé No me contará la baja, ¿no? No Ah, qué desastre Esto está siendo un desastre Esto no Esto está siendo un desastre ¿Qué haces? Die, die, die Ah, esa ha sido muy buena Bastante buena, la verdad Una buena play of the game Mis dieces Eh, mira cuánto daño he bloqueado Vaya mierda Una más Ahí está Epic Suele ser siempre la curadora No he ganado ni uno todavía Porque todavía no me da la La medalla de primera victoria Tengo 8300 y tengo 1900 Tengo que hacer 1100 puntos En media hora No voy a llegar A mí no me va a dar para un nivel entero Porque he empezado tarde y tal He hecho otro directo Pero bueno, jugaremos lo que podamos Y ya Defensa Ahora no vamos a coger lo mismo Vamos a ser Vamos a ser rojo Vamos a probarlo un poco otra vez Que no me disgusta Me gusta bastante Está bien Pero no sé Cuando yo lo llevo No tiene nada de vida A ver, por favor Quitaros Que no haya dos de lo mismo El de 12 Que se ponga uno de apoyo Un francotirador ¿Ves? Lo dice bien Please no Eh, Chu Necesitamos a Lucio Ya, yo sería Lucio Pero no Es que hay uno que es Just Kidding Que no me convence el nombre Me dice que está troleando I don't like this Standing around Welcome to the apocalypse No, no se va a cambiar, ¿verdad? No se va a cambiar nadie, ¿verdad? Me he ido a Tunte Vale, este Lo bueno es quedarse Aquí Para ir atrayendo Con el ganchazo Tío, por favor No, no os cojáis Los dos del Junkrat Tío Hacer caso Nada pasando, ¿verdad? Oh, tiene la ceniata Ah, si lo pillo Ah, han matado a ceniata Oh, también tenéis a Ranco A este hombre No, no sé Es decir un hombre ¿Alguien? ¿Qué se siente cuando te pega en tu propio gancho? Hay quien dice que esto es guarro Yo digo que es una buena jugada Uh, casi ¿Quién está en el ataque? ¿Alguien me está dando? Allí ¿Dónde va? El problema de Tracer Es que ese... Oh, sí No Venga Matando, matando, matando Venga ya Le he dejado nada, tú Suena Tracer es que es predecible Dónde va a acabar Vale, espera Tengo el poder, ¿eh? Si aguantáis ahí un segundito No vais a aguantar un segundito, ¿verdad? Pues nada Tenía lo mío, pero bueno No habéis querido aguantar Objetivo B No hay mía, los gitarros enseguida nos han quitado, ¿eh? El chiringuito es lo han quitado enseguida Esta es de muy corta distancia, tío Podrán, actuar En la casa No hay mía DePeace No hay mía No hay mía No hay mía No hay mía Saber llevar a tracer es una risa, tú Espera, pasar, 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 pasar Pues nada, pasar Qué desastre ha sido eso, eh Eso ha sido muy desastre Bueno Vamos para allá, no está perdido aún Esta vez estamos muertísimos Es que los dos junglas no han hecho nada, tío Es que los dos Los dos junglas no han hecho nada, tío Nadie está haciendo nada Al final se ha cogido a Zenyatta, pero no Qué paliza, tú No es normal Y además da un poco lag, a saber por qué Buah, qué paliza Un flipante Me voy a meter aquí a guarrear No, casi lo agarro al Zenyatta ¿Qué? ¿Alguien es más tonto o qué? Pues nada, tú eres más tonto Bueno, teníamos allá yo un grad, pero bueno Tengo esto cargado, pero es que estás muy mala Porque Eres muy vulnerable mientras la usas Y tampoco tiene tanto rango de ataque De daño Esta ulti no me gusta nada Pero al fin y al cabo es, no sé Una ametralladora Podría bien ser un arma normal Te la comí este Tracer Oh, ha usado la Para devolverme las balas Maldito, me las ha devuelto todas Buah, esta no se defiende, eh No podemos ganar No, si pudiera agarrarla Oh, mía No Sé lo que has intentado, pero no Es que nuestro Junkrat, tío Es que tenemos No, pues ya no tenemos dos, ¿no? Ahora tenemos... Sí, tenemos dos, tío Estaba mirando al equipo de arriba No estoy viendo dos, tío Es que... Buah Qué tontería más hace O sea, me estoy llevando golpes No sé de quién Es que había alguien Ahí había... ¡Eh! ¿A quién engañaba? ¡Qué mariquita! Estaba ahí campeando De la leche Ven para acá Oye Pero qué tío Espera, que esté ganada de vida Mejor debería curarme aquí Ya está Ya está Hemos perdido, ¿verdad? Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oh No he ganado Nadie había ido No he ganado ni una, eh No he ganado ni una, no he ganado ni una Si... No he ganado ni una No he ganado ni una Bopudor Un bilén Autosanación Y ya está Vale Tenemos la mitad Nos queda aún un poquito bastante para Acercarnos siquiera Al 18, pero bueno Quiero llegar al 25 pronto Antes de que acabe Julio Thor Thor Ah, no, este es el enano Este es el enano Ahora Entrando al templo de Anubis Espera que se me va el piztotel A ver ¿Qué hablas? ¿Por qué tenemos tantos héroes? ¿Qué hablas? Tres hansos ¿Perdona? ¿Hola? ¿Perdona? ¿Qué es este desastre? ¿Perdona? ¿Me lo explica? ¿Me explica alguien por qué tenemos tres hansos? Hola, 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 hola Perdón por molestar ¿Me pudiera explicar a alguien por qué tenemos tres hansos? Agradecería Madre mía, pero qué malizo nos van a dar ¿Por qué tenemos tres hansos? Ahora dos ¿Tres? ¿Por qué tenemos tres hansos? Es que no lo entiendo ¿Qué os vale ser buenos? Es que no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué está todo tanto igual? Que tenemos tres hansos y a nadie le parece importar A nadie le parece importar que tengamos tres hansos Pero a nadie, ¿eh? Que tenemos tres hansos Pero ¿Pero qué es esta mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vamos para allá Que sea lo que Dios quiera, colegas Tenemos tres hansos Tenemos tres hansos Ahora van de instakill en instakill y matamos Esto va a hacer que te sientas mejor ¡No! 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 Casi lo mato ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Dale, dale, dale! Vale, vale, vale Madre mía, ¿cómo ganemos con los tres hansos? ¡Madre mía! ¡Es el secreto del juego! ¡Es el secreto del juego! ¡Juega con tres hansos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué es este mierdazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No le hace falta por ese tres hansos! Sí que puede ser que se les haya escapado y hansos sea el personaje más mejor del juego ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es mi jam! Más mejor, obviamente Puede ser que se les... Que se les fuera y no... Que haya que desequilibrarlo Es que... Es prácticamente insta-kill, eh O sea, con que vean a alguien ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Pero qué paliza! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No, con la tontería perderemos, pero bueno No lo hemos pasado bien Yo me lo he pasado bien ¿Cuántos bastiones tienen ellos? ¡Dos! Los tres hansos contra los dos bastiones Si me pongo a hansos por la risa, con lo mal que se me da ¡Oh! Bueno, han muerto Bastión ¡Ah! Vale, vale, vale Tenemos ahí un bastión bastante... Bastidiosito No, espero que nadie se ve, man Me encanta la música de este De este también me compraré una skin La próxima skin que me compraré es la de este ¡Yeah! ¡Time de heal up! ¡Hansos! ¡No he matado hansos! ¡Hansos es el mejor, tío! ¡Y ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y basta con tres hansos! ¡Basta con tres hansos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es que ya está! ¡Es que ya está! ¡Si tienes tres hansos! ¿De qué? ¡Te convalidan el juego! ¡Pas ganas! O sea, la... La... ¡El competitivo son todo hansos! ¿Qué ha hecho esta? ¿Un yachis? Bueno, se lo dado tenía cargado ¡Madre mía! ¡Qué paliza nos ha dado esta, no? ¡Ha matado a dos! Tampoco te... ¡Eh! ¡Le voy a traer mejor! ¡Venga, hombre! ¡Si! ¡Lam! ¡Tri hansos! ¡OP! Creo que era lo que quería demostrar, ¿no? Que... Que... Que tres hansos es flipante de lo... Lo OP que está ¿What? ¡Mira! Primera victoria del día 1500 ¿Es lo... ¡Prepárense tus defensas! Eh, defensa, sí, perdón, estaba mirada otra cosa, eh, vamos a, tres gansos, jajaja y se ponen dos, vea, me voy a poner a, Me voy a poner a D.V.A. tío, me apetece D.V.A., es que me, me apetece jugar a D.V.A. Pa, vamos a jugar a Phara, espera, no, 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 no quiero cambiar de, a Phara, a Phara, a Phara. Cuando ha dicho ahí si Lamb, Frihanso o P se refería a Cordero, Lamb, Lamb es Cordero, verdad? Lamb es Cordero, bueno, Phara es de aquí, Phara es Egipcia. Me mola, en la versión de inglés, que cada personaje tiene muy bien su acento Se nota un montón, por ejemplo, la más bestia es Widowmaker Y Diva solo habla en japonés, un idioma oriental de estos A esta también se le nota así un poco oriental Vale, aquí una fara lo mismo no es muy bueno, porque recuerdo una vez que le di a un poste de estos o algo Y me llevo un meko, vamos a intentar ir aquí, guardar un poco Bueno, esto ha sido súper guarro, pero bueno, es lo más guarro que he hecho en mucho tiempo Aquel no se mueve, ¿qué es? Era que yo era un bastión Lo he visto Ahí hay una... ¿Cómo se llamaba la... la... esta, tío? ¿Esto qué es? Una... ¿Dónde vas? Aquí hay otra para Oh Vale Espera, volvemos atrás Quiero subir ahí Vale Voy a coger esto Que es lo más épico que me han hecho nunca Sí, me tiran un... 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 le dan un... o sea, una fara a otra fara en el aire Bastante... bastante épico Van a venir por aquí ¿No? Madre mía, no puedes ser más guarra No quiero makers ahí Me footsteps Pero, ¿A dónde vas? ¡Laser! Vale Vale, tengo el... Es que no hay donde usarlo, quizá en las dos faras que vienen, no sé, debería estar, no sé, prohibido ponerse al mismo personaje, molaría más, no sé, como en Heroes of Storm, sabes, que al fin y al cabo este no es un MOBA, pero... Bueno, no, porque sigue más el rollo Team Forte, si te quieres poner a otro personaje te lo pones. Tengo la bomba cargada, ¡uh! Vale, quiero usar el Justice, pero no veo el momento, porque es que los cohetes que tira del Justice son muy debiluchos, eh. Son bastante, bastante debiluchos. Llego? Llego. Oh, sí. Ah, estabas muertísima. Juppie Reinhardt. Oh, bueno, bueno, ahí me he arriesgado, ahí me he arriesgado. Ahí es que he ido muy directo. ¿Enseguida que tienes poca vida? Te trozan enseguida. Bueno, esta está ganada también. No hace falta tener tres gansos. No tenemos ni uno, bueno, si tenemos uno. Ahí está. ¡Oh! Aprovechar el lag del misil es bastante guay. Vamos a intentar hacer algo. Bueno, he matado a uno. Aún la para. Tengo un Rockhot que habría que acabar con él. Rockhot no aguanta muchos misiles, eh, generalmente. Tiene que irse atrás hasta curarse. Y bueno, luego si tenemos a Hanzo ahí. Ahí está. Oh, oh, en el aire. Párala. Ahí, ahí, ahí. Cura, 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 cura. Mira, Mercy. Mercy es misericordia que... Nooo, me ha dado agua. Uy, le he matado a la vez. Worth it. El ogro es bloqueado. Todo bajo control. Y me ha dado un... algo, un tatuaje, un grafiti. No. Madre mía, Reinhard. Qué bestia eres. A ver... Eh... Ah, bueno, es el enemigo. ¿Alguien llega a cuatro? ¿Alguien de más? Vamos, Reinhard. Ahí, vamos. Encantar a los cheques. Que te digan Epic que es... ...sienta bien. Como a mí no me cuesta nada. Uff, no vamos a llegar eh. Pero porque... entscheceré de cortar ya. No cortar ya. Hemos hecho una horita por ahí. Vamos a seguir un rato más. A ver si no me llaman. ¡Prepárate de atacar! ¡Oh! Bueno, ¿podemos ir al joven? ¿Enji? ¿Este señor? ¡Qué guapo! Vamos a poner a Reinhardt por no coger a D.Va, eh. Pues ya si no es mucho a D.Va por hoy. Tenemos ahí el Goldside Pictures. ¿Quién ha hablado? No le metes castañazos tú. A ver cómo va el equipo. Tengo una Mercy, está equilibrado. Venga, para allá. ¡Qué monada! Este está muy bien aquí en este mapa, eh. Y si Mercy nos agarra, puede estar muy bien. Aquí también viene muy bien Lucio. En general, en todas las de mantener un sitio... En todas las de... Perdón. En todas las de mantener un sitio viene muy bien Lucio, eh. Bueno, aquí he sido un poco imbécil porque... He ido muy a lo bestia. El problema es que aquí... Si lanzas lo de... Lo de volar. Lo de ir a por alguien, a lo bestia. Si en ese momento te golpean o hay una bomba, salta. Y si salta, te caes por la barandilla. Así que no es algo bueno. Hola Reaper, ¿qué tal? Escuchame, esto te va a doler, eh. Ah, no le he cogido. Uh, me he caído. Cuando tengo Mercy. Vamos a entrar ahí. Lucio. Nooo. No ha llegado... Nah, no ha llegado. Lo hemos agarrado ahí a uno, pero... Se han apartado mucho. Vale, tenemos el... El ulti de este. ¿Dónde vas? Ya, por favor. Vale, la pillamos. Vamos. Protejo, protejo. Espera un momento, a ver qué pasa si hago. Nah, la he usado solo con uno. Ha sido poco worth. Uy. Pensaba que... Perdón. Pues nada. Me he ido a tunte. Y... ... ... ¡Lo he... ¡Te la has comido! ¡Lucio, madre mía! ¿Esa te ha tenido que doler? ¡No, no, 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 no! ¡No! No podía hacer nada para evitar esa Bueno, podría haber... Bueno, 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 bueno Está igual, está igual, ¿eh? Tenemos ahí toda nuestra gente Disputan un poco el punto ¿Hay alguien aquí? Widowmaker ¡No, la ulti de Reaper! ¡Me han dado! Me han dado y me han girado la muerte Me han dado y me han girado la... La carga, ¿sabes? O sea... ¡Oh, es que la ulti de Reaper los ha matado a todos! ¡Madre mía, qué listo! Se ha ido ahí para darme por detrás ¡Qué genio! ¡Es muy genio, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Y para allá, y para allá, y para allá, eh! ¡A ver, mercy, mercy, mercy aquí! ¡No! ¡Hasta luego, Reinhard! Se ha suicidado Nos hemos muerto los dos ¿Ves? ¿Qué es eso? Bueno, ¿a cuántos ha tirado? Ha tirado a varios, ¿verdad? Oh, si llegara No voy a llegar No, no hay nadie allí No, ya, no, no llego No llegamos Bueno Eh, están jugando al Hearthstone O sea, el, el... ¿Qué es? Es un chamán Contra un paladín Qué guay Bueno, esos detallitos Molan Pero lo cual es ilógico Porque Tracer está en el Heroes of Storm Lo cual significa Que sigue la lógica De Heroes of Storm Y es que cada Cada aventura de Blizzard Ocurre en una dimensión diferente Pero Si eso es verdad Porque hay Hearthstone Porque Hearthstone sería un Oye, colega ¿Por qué veis Tengo una torreta ahí Ahí, bien puesta No, muerto Bueno, lo he matado ¡Madre mía! Venga, no he matado a nadie ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he matado a nadie? ¡Ah, me ha matado la torreta! ¡Oh! Por detrás ¡Madre mía! Vi una foto muy graciosa Que se veía A A O sea, a Play of the game Salía Al este matando un montón Y este, el de la torreta Sentó en el váter ¿Qué dices? ¿He fallado? No le he dado a nadie No le he dado a nadie Con eso Porque había un Porque había un Porque había un este en medio Porque había una pared en medio No me ha contado que le había dado a nadie Venga, hombre Ojo, ve con la torreta Tú A nivel Que cuando la sube a nivel 3 Es insocable Hay que destruirla Es que la tiene ahí en medio Y la destruí Yo no puedo Yo soy de De físico Yo no puedo darle Reinhard es el único Héroe físico Lo que no sé De blizzard Piensa Meter más héroes No parece, ¿verdad? No, porque Parece cerrado, ¿no? El lore y tal No encajarían bien, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Quién me ha matado? Ah, el otro Reinhard Ah, porque me ha turbido Porque he usado la ulti Es que la tengo cargada Pero, ah, no creo que haberla usado Buah, qué desastre ¡A por él! Muy desastroso, ¿eh? ¿Quién se lleva a la play? Obviamente Una de las que ha hecho Cuando lo ves con la ulti cargada Ya sabes cómo va el rollo ¡Mierda! 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 Bueno, ¿a quién? ¿A este? ¿Es el que cura? Ah, vale, a Mei Parece que en realidad Le dan al que menos tenga Al que menos haya hecho A ver, ¿cuánto? A ver, si sumo unos 2.000 Por este Me quedarían 2.000 Vamos a hacer más Vamos a hacer más Hasta que No me dicen nada No tengo por qué irme Subo nivel y abro la caja A ver si me sale algo guapo Traeando a la luz Esta es la mejor canción Esta es la mejor canción Ya, ya, ya Ay, creo que vi un video que eran Todo, todo 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 Ripper? No, todo Pharah No me acuerdo No me acuerdo Poco daño de equipo Ya, ya veo Tranquilo Me ponga Genji Está ganado Bueno, bueno Se lo quitáis Voy a coger a Dio Quitaríamos uno más de ataque O un francotirador El Vero y U Han eneminado Amigo suyo El Voro está ahí, el nivel 10 Ahí, eso ahí Bien grande Hasta arriba Las lámparas no tienen hitbox Mal hecho Blizzard Ya está, Timo, madre mía No puedo hacer un Timo No me he dado cuenta Que si la rompes está Me entero ahora que D.Va pegaba Pensaba que no pegaba Reinhardt no pega, eh Reinhardt no tiene ataque físico Como ya es físico de por sí Todo el mundo quiere imponer su graficio ante los otros Venga Reinhardt, dale ahí Bueno, eso fue una buena idea Mientras duro Hola Es que solo hace falta que le dices un poquitín de daño para que te cuente la baja Eso me huele a golpe de explosivo Me ha colado otra Correta Vea, lo has intentado, eh Vaya que lo he intentado, sigue vivo Me quita Me ha matado la torreta Pero había muerto el tío, ¿no? Si muere el tío se rompe la torreta, ¿o no? Madre mía Ahí que bien puesta está Bueno, pero creo que puedo llegar hasta esa torreta, eh Volando Volando y cubriéndome La puedo anular Si vuelo hasta ella y esto la he Que me ha dado Eso quería Eso quería Ya ha salido bien, eh Una tontería Uh, sí Vale Podríamos haber muerto Vale Tengo la bomba, eh Oh, oh Hasta luego Compañera Voy para acá a ver si les puedo hacer una encerrona y meterles el bombazo Es que van a flipar Como despego detrás Esta sala me recuerda a 2001, ¿desea en el espacio? Alta vuelta ha quedado No, no he adelantado nada ¿Qué dices? Hasta luego Ya os apañáis, eh Pues nada Ya os apañáis, eh Ahí se la he colado bien, eh Ahí he estado bien Esto, el Reinhard aquí Que lleva Hay un brazo Esto se haría en uno de los vídeos Pero, pero, pero Es que no tiene gracia si no cuentas la historia de esto Ya digo, es eso, ¿no? Han hecho mucho Han hecho personajes con mucho carisma Y mucho rollo Pero a la verdad La verdad no Lo he desbloqueado Por bloquear Uh, mandó otro graffiti De D.Va A ver, el D.Va cookie es engraved Pero Quizá me lo cambie Ya veremos Me faltaría tener la bomba No, voy a morir No, quería matar a Junkrat Bueno, ah, estaba justo ahí Madre rosa No tengo nada Bueno, ganamos ya, ¿no? Sí Bueno, nos queda Una partida de Overwatch Siempre puede darse la vuelta, eh Nunca Que digas nunca Nunca está ganado del todo Oh, sí ¿Ves? Porque ahora esa torreta está ahí Bastante dura Vale, fuera Farah Ha puesto la torreta sobre la... Madre mía Tengo que cargar mi ulti Si cargo la ulti Todavía hacemos algo, eh Si cargo la ulti Y la meto Es que está él en su ulti ahora Su ulti mejora la torreta Y se mejora él Vale, tengo que avisarles cuando tengo la ulti lista, eh Ya está, no puedo hacer otra cosa He hecho la doble Y ahora hay que meterse No hay otro momento, chicos Es ahora o nunca Venga, 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 venga Ahí, ahí, dale, ahí, dale, ahí Maravilloso Gracias, gracias De nada, hombre Gracias, gracias Ya está, ya está Menos aplauso, menos aplauso Por favor ¿Me lleva la play? Ah, se la lleva esta Qué raro cuando se la lleva esta Porque esta no hace nada No hace daño A ver Sí, hace daño, pero No sé Tengo que probarla Pues el rayo se parece que hace daño y todo Y playoff de que ha molado más Yo debería estar aquí Tres Cuatro 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 alguno Nadie Pues mira, le doy a cuatro Venga, 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 venga Sí Vámonos A ver Caja el botín A ver ¿Qué hay? Nah, normal O sea Luego mejor así Saliendo Y ahora le das aquí Y así ya lo vas viendo A ver Graffiti que nos han dado Oh Me parece Se parece al gigante de hierro Me lo voy a quedar Si es que bastión no lo uso nunca Eh, me han dado algo de viva Un graffiti Mona Bueno, a ver este ya Oh, pixelada Me gusta más el de Mona Sin duda Es más mona Eh, y soldado 36 Soldado Wow Perfecto Ya está Pues ya está Lo vamos a dejar justo aquí Vale Un buen directo Así que nada Un saludo a todos Y hasta la Próxima A ver si me deja cortar el directo Adiós A ver si me deja cortar el directo Gracias.